Hola, bienvenidos a este espacio, Huila por la Vida, donde ustedes conocerán los avances más significativos que le permite al Huila seguir creciendo. Bienvenidos. Durante esa semana, la zona rural de Tello fue epicentro de la primera Brigada de Salud Animal que lideró la Secretaría de Agricultura. Los fines de semana, de abril a noviembre, se seguirá recorriendo el Huila. Rostros llenos de satisfacción por parte de los pobladores porque sus mascotas fueron atendidas de manera integral en la jornada de sanidad que benefició a 130 animales domésticos y de granja. Me parece bien porque yo nunca había visto que vinieran acá y se hagan esta jornada y pues me parece bien porque hay muchos gatos y muchos perros que andan en las calles. Estas organizaciones para mí son muy buenas, es un apoyo muy grande para nosotros los campesinos, les agradezco, estoy contento por esto y ha sido una bendición para más de uno. Energías alternativas y la Agenda 2040 fueron los temas principales del segundo encuentro de la Comisión Regional de Competitividad e Innovación. Durante la comisión se realizó una revisión de la Agenda 2020, los avances y los retos que se vienen adelantando en lo correspondiente a desarrollo y competitividad. La sesión contó con la participación de las universidades, agremiaciones de productores, Cámara de Comercio, Sector Público y Privado y sobre todo fue precedida por el gobernador del Guila, Luis Enrique Eusán López. De esta manera inicia el diseño de lo que será la proyección del Guila y su Agenda 2040 con la participación de todos los sectores. Aquí hay una agenda trazada, estamos avanzando en los temas de ordenamiento productivo del territorio, en lo agropecuario y social de la propiedad rural, estamos avanzando en la construcción del plan de ordenamiento territorial departamental que debe integrarse y articularse con todo esto, en los planes y los acuerdos de competitividad de las cadenas productivas que hacen parte de todo esto también, especialmente las cadenas agropecuarias. Fui muy complacido de haber tenido la segunda reunión de la CRECI, la Comisión Regional de Competitividad e Innovación del departamento, comisión presidida por el señor gobernador del departamento, los gremios económicos, de las universidades, empresarios muy representativos y la verdad muy contentos de ver cómo avanzan los temas de productividad y competitividad. Ya abrieron las discotecas. Esta noche me voy de rumba. No pasa nada. A los jóvenes no nos da duro eso. ¿Ya levantaron las restricciones? Aprovechemos. El COVID no me da miedo. Tus acciones irresponsables ponen en peligro la vida de quienes están en casa. Cuídate y cuídalos. Es tan poco pedir un momento de atención. Es tan fácil ver crecer a mis hijos y envejecer con ellos. Pero también es muy fácil contagiarte del coronavirus y perder la vida en un instante. Pero a ti te duelen las orejas usando tapabocas. Es difícil lavarte las manos y te olvidas de mantener la distancia. En pocos días te puede doler el corazón y tendrás que acostumbrarte a olvidar al ser que amas. Puede ser demasiado tarde. Hoy la decisión está en tus manos. El ministro de Industria, Comercio y Turismo hizo importantes anuncios para el Huila durante su recorrido por la región. El ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo, se enamoró del café, la piscicultura, la naturaleza, empresas, destinos y pujanza de los huilenses. Así se refirió al hablar de Tolimás, Achiras del Huila y Grupo Solanco. Es que demuestran la pujanza del empresariado del departamento del Huila. Una primera con vocación exportadora, también con capacidad de innovación. Una segunda con un producto que es propio del departamento, las achiras del Huila. Y que con ella ya está llegando a mercados internacionales y venimos a acompañarla a que siga creciendo con vocación exportadora. Y esta que es un ejemplo de ciencia, de tecnología, de innovación, de vocación internacional y con énfasis en la biodiversidad y la sostenibilidad ambiental. La vicepresidenta de proyectos de Fontur, María Lucía Villalba, anunció importantes iniciativas para el Huila. Un proyecto para la implementación de la ruta de la Chira en Neiva por 1.039 millones. Se viene la remodelación del malecón de Yaguará. Este es un proyecto que también está por cerca de los 2.200 millones. Y se vienen proyectos de promoción, lo anunciaba hace un rato el señor ministro de Comercio, Industria y Turismo. Cerca de 1.000 millones que vamos a apoyar entre marca Huila y para apoyar la promoción acá en Villavieja. El gobernador del departamento celebró esta importante visita. Yo creo que el ministro quedó muy sorprendido de la capacidad que tenemos los huilenses de desarrollar emprendimientos, de hacer innovación y de ser exitosos. También tuvimos una reunión esta tarde con el sector piscícola, que también es muy importante. En dos días el ministro recorrió Neiva, Villavieja, Gigante y Garzón, con muy buenos resultados para la economía y el turismo del departamento. En nuestra sección, pregúntele a la gobernación del Huila, hoy tenemos un concejal de la ciudad de Neiva. Bueno, me gustaría preguntarle a la gobernación del Huila, qué tiene pensado nuestro gobernador Luis Enrique Duzán en materia de vías aquí en el municipio de Neiva, toda vez que por la época invernal, pues digamos que se ha fatigado la malla vial y pues nos gustaría saber cómo apoyaría la gestión del municipio desde su cargo en la gobernación del Huila. En el municipio de Neiva el gobernador tiene un capítulo especial, siempre lo ha definido, y el capítulo especial implica placa huellas en la zona rural, implica pavimentación en la zona urbana y también se tiene proyectadas varias obras a nivel nacional, como es el puente en Surabasto, se tiene apoyar algunas obras de iniciativa del gobierno municipal, también el tema de la apertura de la vía San Luis-San Francisco, y en fin, en la ola invernal hemos podido atender la mayoría de las zonas y se empezó, empieza en estos días el contrato, el proceso licitatorio hacia Platanillal, unos recursos que venían del gobierno anterior, pero que también el gobierno en este cuatrenio va a hacer una inversión para poder mejorar este sector que se ha vuelto turístico. Igual se ha hecho la gestión a nivel nacional para que se incluyera Valsillas, Neiva Valsillas, y en materia de vial a Neiva le va a corresponder una inversión muy importante, la cual una ya está definida y otra está por definir de acuerdo a compromisos que se hagan con la alcaldía para poder mancomunadamente sacar adelante la malla vial tanto urbana como en la zona rural del departamento. Estas son otras noticias importantes que sucedieron en esta semana en la gobernación del Huila. Recuerden visitar nuestra página web y redes oficiales. Con Desarrollo Huila Crece. El Pacto por los Derechos de la Mujer Rural que firmaron la Gobernación del Huila, la Comisión de la Verdad, la Procuraduría y Defensoría del Pueblo, teniendo como fundamento que el 47% de la población del campo en el Huila corresponde a mujeres. El mandatario Luis Andeque Duzán expresó su total compromiso y se refirió a los proyectos que en su plan de desarrollo las favorece. El gobierno del Huila aseguró los recursos para reactivar y culminar las obras de la Alameda en el municipio de Rivera. Fueron necesarios cerca de 1.300 millones de pesos de regalías para desentramar los problemas que surgieron en el desarrollo de esta obra tan importante para la comunidad. Todo está listo para que el contratista retome sus labores. Avanza la construcción de 11 programas de vivienda gratuita en el Huila. El seguimiento está a cargo de Fonvi Huila y el Gobierno Nacional. En los municipios de Rivera, Palermo, La Plata, El Agrado, Aipe y La Argentina, las obras ya culminaron y se encuentran en proceso de entrega a las autoridades locales. ¡Gracias!